40 unidades, armador 137. Hace exactamente 60 años mi difunto Aitán, Argentina, entre ríos, vi una película de indios y maqueros con el gaucho de la estancia. Y cuando acabó la película le preguntó que cómo te gustó la película, el gaucho le dijo, mire, yo no entendí la película. Y le dice, ¿por qué? Pues porque el caballo era el mismo. Muchos armadores diversifican los proveedores cuando en realidad el talento es uno. Este gran gaucho argentino, al cual le tengo en memoria y aprecio de Entre Ríos, nos ha dado una lección a todo el mundo de que lo más importante es mantener el talento. Ahora mismo yo, gracias a este caucho, he preparado personal para gestionar ya hoy 40 buques completos. Por si algún armador se decida que realmente lo que me interesa es mantener el talento directamente con una crew management company, una empresa de gestión de tripulaciones para que juntos obtengamos economías de escala, todos los costos, sistemas, etcétera. Incluso en selección tenemos también en Asia centralizado ya el gran volumen de tripulantes, ya que en Europa y en América están apostando fuerte por formar avarinos. Espero que con este vídeo se centren y piensen los políticos que son 176 billones valor intrínseco a 100 años. El costo de oportunidad, espero que algún día saquen la calculadora que está por ahí. De mientras a lo nuestro, el talento es lo más importante, el gaucho de Entre Ríos, ¡guau! Saludos y desde luego yo he preparado para 40 buques completos ya. Organizar tus tripulaciones, sus tripulaciones y mantener el talento. Creo que realmente también los tripulantes y las agencias de tripulación es lo que queremos. Estamos preparados para presentar ya esta mejor oferta. Tenemos aquí en Bilbao el personal disponible, ya que en España ahora mismo hay muchos abogados, economistas, de todo. Y vamos a nosotros dar este servicio urgentísimamente para el primer armador que venga. Así que muchas gracias, buen fin de semana. Adiós.